Con el fin de reemplazar a los combustibles fósiles en el transporte, ya hace años, se viene investigando el uso de una energía alternativa. Aquellas que tienen más posibilidades, son la energía solar, el hidrógeno, y la electricidad. Por sus condiciones, la energía eléctrica, es la que se encuentra en un estado más avanzado de desarrollo. Es por esto, que ya empezamos a ver en el mercado, algunos automóviles con impulso eléctrico. Pero, debido a los problemas que sigue teniendo esta alternativa, como la escasa energía que se obtiene de las baterías, y su limitación en cuanto a velocidad, y autonomía, se propuso una opción más viable. Los automóviles híbridos. Se llaman híbridos, a los vehículos que utilizan dos motores. Uno eléctrico, y otro de combustión interna. El mejor rendimiento que ofrecen estos vehículos, es debido a la combinación de sus dos motores, más el aprovechamiento de la energía cinética producida en el frenado, la que es recogida y enviada a las baterías, por los llamados frenos regenerativos, que el automóvil posee. Los automóviles híbridos, se pueden fabricar en diferentes configuraciones. En los sistemas paralelos, tanto la parte eléctrica, como el motor de combustión interna, pueden hacer girar las ruedas. En los sistemas en serie, sólo la parte eléctrica da tracción. El motor de combustión, se utiliza para generar electricidad. También se pueden clasificar, según la carga de las baterías. Los modelos regulares, se recargan por el funcionamiento normal del vehículo. Los modelos llamados enchufables, también pueden ser recargados conectándose a la red eléctrica. Conducir un vehículo híbrido, tiene ventajas como el consumo de combustible, que se reduce de un 20%, hasta un 60%. Disminuyendo también, la emisión de gases dañinos para el medio ambiente. Pero, tiene estas desventajas. Los vehículos híbridos, tienen menos potencia que los convencionales. Tienen mayor peso, debido a la suma del motor eléctrico, y las baterías. La inversión inicial, es mayor para adquirir un híbrido, comparado con uno a nafta o gasoil. En conclusión, desde el punto de vista de la eficiencia, el vehículo híbrido representa un avance importante, tanto en la reducción del consumo de combustible, y de la contaminación. Pero no es la solución definitiva. Solo una transición. Actualmente los costos de producción de baterías, su peso, y su escasa capacidad de almacenamiento, limitan aún su uso generalizado. De todas maneras, se considera que con el avance de la tecnología aplicada al desarrollo de mejores acumuladores y baterías, harán del vehículo eléctrico, la mejor alternativa para el futuro. Somos Explainers. Explicamos todo.